La Biblia Dios habla hoy. 21 de noviembre. El Señor nos hizo y somos suyos. Salmo para la acción de gracias. Salmo 100. Canten al Señor con alegría. Habitantes de toda la tierra, con alegría adoren al Señor. Con gritos de alegría vengan a su presencia. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Vengan a las puertas y a los atrios de su templo. Con himnos de alabanza y gratitud. Denle gracias, bendigan su nombre. Porque el Señor es bueno. Su amor es eterno. Y su fidelidad no tiene fin. Promesa del Rey a Dios. Salmo de David. Salmo 101. Quiero alabar el amor y la justicia. Quiero, Señor, cantarte himnos. Quiero vivir con rectitud. ¿Cuándo vendrás a mí? Será intachable mi conducta. Aún en mi propio palacio. No pondré jamás la mira. En propósitos perversos. Odio a quienes son desleales a Dios. Jamás permitiré que se me acerquen. Alejaré de mí los pensamientos perversos. No quiero hacer nada malo. Haré callar a aquellos que a escondidas hablan mal de su vecino. No soporto al altanero y arrogante. Pondré mis ojos en los hombres leales. ¿Para qué vivan junto a mí? Solo estará a mi servicio. El que lleve una vida recta. Para el tramposo no habrá lugar en mi palacio. Ningún mentiroso podrá estar en mi presencia. Día tras día reduciré al silencio. A todos los malvados del país. Arrojaré de la ciudad del Señor. A todos los malhechores. Oración de un afligido. Oración de un afligido que en su desaliento da rienda suelta a su queja delante del Señor. Salmo 102. Señor, escucha mi oración. Permite que mi grito llegue a ti. No escondas de mí tu rostro. Cuando me encuentre angustiado. Dignete escucharme. Respóndeme pronto cuando te llame. Pues mi vida se acaba como el humo. Mis huesos arden como brasas. Mi corazón está decaído. Como la hierba marchita. Ni aún deseos tengo de comer. La piel se me pega a los huesos. De tanto gemir. Soy como una lechuza del desierto. Como un búho entre las ruinas. No duermo. Soy como un pájaro solitario en el tejado. Mis enemigos me ofenden sin cesar. Y usan mi nombre para maldecir. En vez de pan, como ceniza. En mi bebida se mezclan mis lágrimas. Por causa de tu enojo y tu furor. Pues me alzaste para derribarme después. Mis días pasan como una sombra. Me voy marchitando como la hierba. Pero tú, Señor, reinas por siempre. Tu nombre será siempre recordado. Levántate. Compadécete de Sion. Pues ya se cumplió el tiempo. Ya es hora de que la perdones. Tus siervos aman sus piedras. Sienten dolor por sus ruinas. Todas las naciones y reyes de la tierra. Honrarán el nombre glorioso del Señor. Cuando él reconstruya a Sion. Y aparezca en su gloria. Cuando atienda a la oración del desamparado. Y no desoiga sus ruegos. Que esto quede escrito. Para las generaciones futuras. Para que alaben al Señor. Los que aún han de nacer. El Señor miró la tierra desde el cielo. Desde su santa altura. Para atender los lamentos de los prisioneros. Y libertar a los condenados a muerte. Para que en Sion, en Jerusalén. Se proclame y se alabe el nombre del Señor. Cuando gentes de todas las naciones. Se reúnan para adorarlo. Él me ha quitado fuerzas a medio camino. Ha hecho más corta mi vida. Yo le digo, Dios mío. No me lleves en la mitad de mi vida. Tus años no tienen fin. Afirmaste la tierra desde el principio. Tú mismo hiciste el cielo. Todo ello dejará de existir. Pero tú permaneces firme. Todo ello se gastará, como la ropa. Tú lo cambiarás y quedará cambiado. Como quien se cambia de ropa. Pero tú eres el mismo. Tus años nunca terminarán. Darás seguridad a los descendientes de tus siervos. En tu presencia misma los establecerás. Bendeciré al Señor. De David. Salmo 103. Bendeciré al Señor con toda mi alma. Bendeciré con todo mi ser su santo nombre. Bendeciré al Señor con toda mi alma. No olvidaré ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas mis maldades. Quien sana todas mis enfermedades. Quien libra mi vida del sepulcro. Quien me colma de amor y ternura. Quien me satisface con todo lo mejor. Y me rejuvenece como un águila. El Señor juzga con verdadera justicia. A los que sufren violencia. Y oh a conocer sus caminos y sus hechos. A Moisés y al pueblo de Israel. El Señor es tierno y compasivo. Es paciente y todo amor. No nos reprende en todo tiempo ni su rencor es eterno. No nos ha dado el pago que merecen. Nuestras maldades y pecados. Tan inmenso es su amor por los que lo honran. Como inmenso es el cielo sobre la tierra. Nuestros pecados ha alejado de nosotros. Como ha alejado del oriente el occidente. El Señor es con los que lo honran. Tan tierno como un padre con sus hijos. Pues él sabe de qué estamos hechos. Sabe bien que somos polvo. La vida del hombre es como la hierba. Brota como una flor silvestre. Tan pronto la azota el viento, deja de existir. Y nadie vuelve a saber de ella. Pero el amor del Señor es eterno. Para aquellos que lo honran. Su justicia es infinita. Por todas las generaciones. Para los que cumplen con su alianza. Y no se olvidan de obedecer sus mandatos. El Señor ha puesto su trono en el cielo. Y su reino domina sobre todo. Bendigan al Señor, ángeles poderosos. Ustedes, que cumplen sus órdenes. Que están atentos a obedecerlo. Bendigan al Señor todos sus ejércitos. Que lo sirven y hacen su voluntad. Bendiga al Señor la creación entera. En todos los lugares de su reino. Bendeciré al Señor con toda mi alma. Alabanzas al Creador. Salmo 104. Bendeciré al Señor con toda mi alma. Cuán grande eres, Señor y Dios mío. Te has vestido de gloria y esplendor. Te has envuelto en un manto de luz. Tú extendiste el cielo como un velo. Tú afirmaste sobre el agua. Los pilares de tu casa, allá en lo alto. Conviertes las nubes en tu carro. Viajas sobre las alas del viento. Los vientos son tus mensajeros. Y las llamas de fuego tus servidores. Pusiste la tierra sobre sus bases. Para que nunca se mueva de su lugar. El mar profundo cubría la tierra. Como si fuera un vestido. El agua cubría las montañas. Pero tú la reprendiste y se fue. Huyó deprisa al escuchar tu voz de trueno. Subiendo a los montes. Y bajando a los valles. Se fue al lugar que le había señalado. Al límite que le ordenaste no cruzar. Para que no volviera a cubrir la tierra. Tú envías el agua de los manantiales. A los ríos que corren por las montañas. De esa agua beben los animales salvajes. Con ella apagan su sed los asnos del monte. A la orilla de los ríos. Anidan las aves del cielo. Allí cantan entre las ramas de los árboles. Tú eres quien riega los montes. Desde tu casa, allá en lo alto. Con los torrentes del cielo satisfaces a la tierra. Haces crecer los pastos para los animales. Y las plantas que el hombre cultiva. Para sacar su pan de la tierra. El pan que le da fuerzas. Y el vino que alegra su vida. Y hace brillar su cara más que el aceite. Sacian su sed los árboles. Los cedros del Líbano que el Señor plantó. En ellos anidan las aves más pequeñas. Y en los pinos viven las cigüeñas. Los montes altos son para las cabras. Y en las peñas se esconden los tejones. Hiciste la luna para medir el tiempo. El sol sabe cuándo debe ocultarse. Tiendes el manto oscuro de la noche. Y entonces salen los animales del bosque. Los leones rugen por la víctima. Piden que Dios les dé su comida. Pero al salir el sol, se van. Y se acuestan en sus cuevas. Entonces sale el hombre a su labor. Y trabaja hasta la noche. ¿Cuántas cosas has hecho, Señor? Todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de todo lo que has creado. Allí está el mar, ancho y extenso. Donde abundan incontables animales. Grandes y pequeños. Allí navegan los barcos. Allí está el leviatán. El monstruo que hiciste para jugar con él. Todos ellos esperan de ti. Que les dé su comida a su tiempo. Tú les das y ellos recogen. Abres la mano y se llenan de lo mejor. Si escondes tu rostro, se espantan. Si les quitas el aliento, mueren. Y vuelven a ser polvo. Pero si envías tu aliento de vida, son creados. Y así renuevas el aspecto de la tierra. La gloria del Señor es eterna. El Señor se alegra en su creación. La tierra tiembla cuando él la mira. Echan humo los montes cuando él los toca. Mientras yo exista y tenga vida. Cantaré himnos al Señor mi Dios. Quiere el Señor agradarse de mis pensamientos. Pues solo en el encuentro mi alegría. Que desaparezcan de la tierra los pecadores. Que dejen de existir los malvados. Bendeciré al Señor con toda mi alma. Aleluya. Proverbios 21. La mente del Rey en manos del Señor. Sigue, como los ríos, el curso que el Señor quiere. Al hombre le parece bien todo lo que hace. Pero el Señor es quien juzga las intenciones. Practica la rectitud y la justicia. Pues Dios prefiere eso a los sacrificios. Ojos altivos. Mente orgullosa. La luz de los malvados es pecado. Los planes bien meditados dan buen resultado. Los que se hacen a la ligera causan la ruina. Las riquezas que se obtienen por medio de mentiras. Son la ilusión pasajera de los que buscan la muerte. A los malvados los destruirá su propia violencia. Por no haber querido practicar la justicia. La conducta del malvado es torcida e insegura. Las acciones del hombre honrado son limpias. Más vale vivir en el borde de la azotea. Que en una amplia mansión con una mujer pendenciera. El malvado sólo piensa en hacer el mal. Jamás mira con bondad a sus semejantes. Del castigo al insolente, el imprudente aprende. El sabio aprende con la sola explicación. El Dios justo observa la casa del malvado. Y entrega a los malvados a la ruina. El que no atiende a los ruegos del pobre. Tampoco obtendrá respuesta cuando pida ayuda. El regalo hecho con discreción. Calma aún el enojo más fuerte. Cuando se hace justicia, el justo se alegra. Y a los malhechores les llega la ruina. El que no sigue una conducta prudente. Irá a parar entre los muertos. El que se entrega al placer, el vino y los perfumes. Terminará en la pobreza. El hombre falso y malvado. Sufrirá en lugar del justo y honrado. Vale más vivir en el desierto. Que con una mujer irritable y pendenciera. En casa del sabio hay riquezas y perfumes. Pero el necio gasta todo lo que tiene. El que busca ser recto y leal. Encuentra vida y honor. El sabio ataca una ciudad bien defendida. Y acaba con el poder en que ella confiaba. El que tiene cuidado de lo que dice. Nunca se mete en aprietos. Pedante, orgulloso e insolente se le llama. Al que actúa con demasiada pedantería. De deseo se muere el perezoso. Porque sus manos no quieren trabajar. Todo el día se lo pasa deseando. El justo, en cambio, da sin tacañerías. El Señor aborrece las ofrendas de los malvados. Porque las ofrecen con malas intenciones. El testigo falso será destruido. Pero quien sabe escuchar, siempre podrá responder. El malvado aparenta seguridad. El honrado está seguro de su conducta. Ante el Señor no hay sabiduría que valga. Ni inteligencia ni buenas ideas. El hombre prepara el caballo para entrar en batalla. Pero el Señor es quien da la victoria. 1 Pedro 4. Dios habla hoy. Por eso, así como Cristo sufrió en su cuerpo, adopten también ustedes igual disposición. Pues el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Por mucho tiempo hicieron ustedes las mismas cosas que hacen los paganos, pues vivían entonces en vicios, malos deseos, banquetes y borracheras, bebiendo con exceso y adorando ídolos abominables. Ahora, como ustedes ya no los acompañan en los excesos de su mala vida, ellos se extrañan y hablan mal de ustedes. Pero ellos tendrán que rendir cuentas ante aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pues a una personas muertas se les anunció la buena noticia para que pudieran vivir en el Espíritu, según Dios, aunque en este mundo hubieran sido juzgados en el cuerpo, según los hombres. El servicio a los demás. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Por eso, sean ustedes juiciosos y dedíquense seriamente a la oración. Haya sobre todo mucho amor entre ustedes, porque el amor perdona muchos pecados. Recibanse unos a otros en sus casas, sin murmurar de nadie. Uno como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido. Once cuando alguien hable, sean sus palabras como palabras de Dios. Cuando alguien preste algún servicio, préstelo con las fuerzas que Dios le da. Todo lo que hagan, hágalo para que Dios sea alabado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el poder para siempre. Amén. Alegría en el sufrimiento. Queridos hermanos, no se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba, como si fuera algo extraordinario. Al contrario, alegrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste. Dichosos ustedes, si alguien los insulta por causa de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios está continuamente sobre ustedes. Si alguno de ustedes sufre, que no sea por asesino, ladrón o criminal, ni por meterse en asuntos ajenos. Pero si sufre por ser cristiano, no debe avergonzarse, sino alabar a Dios por llevar ese nombre. Ya ha llegado el tiempo en que el juicio comience por la propia familia de Dios. Y si el juicio está comenzando así por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el malvado y el pecador? De manera que los que sufren según la voluntad de Dios, deben seguir haciendo el bien y poner sus almas en manos del Dios que los creó, pues Él es fiel. Jeremías 37. Dios habla hoy. Petición de Sedequías a Jeremías. Nabucodonosor, rey de Babilonia, puso como rey de Judá a Sedequías, hijo de Josías, en lugar de Jeconías, hijo de Joaquín. Pero ni Sedequías ni sus funcionarios ni el pueblo hicieron caso del mensaje que el Señor les dirigió por medio de él, profeta Jeremías. El rey Sedequías envió a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maseías, a ver al profeta Jeremías y decirle, ora por nosotros al Señor nuestro Dios. A Jeremías todavía no lo habían apresado, así que podía moverse libremente entre el pueblo. Mientras tanto, el ejército del faraón había salido de Egipto. Cuando los caldeos que estaban atacando Jerusalén lo supieron, se retiraron de allí. Entonces el Señor se dirigió al profeta Jeremías y le ordenó decir de parte suya a los enviados, digan al rey de Judá que los envió a consultarme que el ejército del faraón, que se había puesto en camino para ayudarlos, ha regresado a Egipto. Los caldeos volverán para atacar la ciudad de Jerusalén y la tomarán y le prenderán fuego. Yo, el Señor, les advierto, no se hagan ilusiones ni crean que los caldeos se van a retirar, porque no será así. Aun cuando ustedes derrotaran a todo el ejército caldeo que los está atacando y no le quedaran más que unos cuantos hombres heridos en el campamento, esos hombres se levantarían y le prenderían fuego a la ciudad. Encarcelamiento de Jeremías. Cuando el ejército de los caldeos se estaba retirando de Jerusalén porque supieron que venía el ejército del faraón, Jeremías salió de la ciudad para dirigirse al territorio de Benjamín y ocuparse de la repartición de una herencia entre los de su tierra. Pero cuando llegó a la puerta de Benjamín, un hombre llamado Irias, hijo de Selemías y nieto de Ananías, que era jefe de la guardia, detuvo a Jeremías y le dijo, tú te vas a pasar a los caldeos. Jeremías respondió, no es verdad, no me voy a pasar a los caldeos. Pero Irias no lo escuchó, sino que lo arrestó y lo llevó ante los funcionarios. Estos se pusieron furiosos con Jeremías y mandaron que lo golpearan y lo encarcelaran en la casa de Jonatán, el cronista, la cual habían convertido en cárcel. Jeremías fue a parar al calabozo del sótano, donde estuvo mucho tiempo. El rey Sedequías ordenó que llevaran a Jeremías al palacio, y cuando Jeremías fue llevado ante el rey, éste le preguntó en secreto, ¿hay algún mensaje del señor? Jeremías respondió, sí, y es el siguiente, que su majestad va a caer en poder del rey de Babilonia. A su vez, Jeremías le preguntó al rey Sedequías, ¿qué crimen he cometido contra su majestad, o contra sus funcionarios, o contra el pueblo? ¿Para qué me hayan metido en la cárcel? ¿Dónde están esos profetas que aseguraban que el rey de Babilonia no los atacaría, ni a ustedes ni al país? Escuche ahora su majestad, y concédame esta petición que le voy a hacer. No permita que me lleven otra vez a la casa de Jonatán, el cronista, no sea que yo muera ya. Entonces el rey Sedequías ordenó que Jeremías quedara preso en el patio de la guardia y que cada día le llevaran un pan de la calle de los panaderos. Y esto se hizo así mientras hubo pan en la ciudad. De esta manera, Jeremías se quedó en el patio de la guardia. Jeremías 38. Echan a Jeremías en una cisterna seca. Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, oyeron a Jeremías pronunciar ante el pueblo las siguientes palabras. El Señor dice, el que se quede en la ciudad morirá en la guerra o de hambre o de peste. En cambio, el que salga y se entregue a los caldeos podrá al menos salvar su vida. El Señor dice, esta ciudad va a caer en poder del ejército del rey de Babilonia. Él la tomará y nadie podrá evitarlo. Entonces los funcionarios dijeron al rey, hay que matar a este hombre, pues con sus palabras desmoraliza a los soldados que aún quedan en la ciudad y a toda la gente. Este hombre no busca el bien del pueblo, sino su mal. El rey Sedequías les respondió, está bien, hagan con él lo que quieran. Yo nada puedo contra ustedes. Entonces ellos se apoderaron de Jeremías y lo echaron en la cisterna del príncipe Malquías, que se encontraba en el patio de la guardia. Lo bajaron con sogas y como en la cisterna no había agua, sino lodo, Jeremías se hundió en él. Un etíope llamado Ebetmelec, que era hombre de confianza en el palacio real, oyó decir que habían echado a Jeremías en la cisterna. Por aquel tiempo, el rey estaba en una sesión en la puerta de Benjamín. Entonces Ebetmelec salió del palacio real y fue a decirle al rey, majestad, lo que esos hombres han hecho con Jeremías es un crimen. Lo han echado en una cisterna y ahí se está muriendo de hambre, porque ya no hay pan en la ciudad. Enseguida el rey ordenó a Ebetmelec que se llevara con él a treinta hombres para sacar a Jeremías de la cisterna, antes que muriera. Once Ebetmelec se llevó a los hombres, fue al depósito de ropa del palacio y tomó de allí unos trapos viejos. Se los bajó con sogas a Jeremías en la cisterna, doce y le dijo, ponte esos trapos bajo los brazos para que las sogas no te lastimen. Jeremías lo hizo así. Entonces los hombres tiraron de las sogas y lo sacaron de allí. Después de esto, Jeremías se quedó en el patio de la guardia. Sedequías manda llamar a Jeremías. El rey Sedequías mandó que llevaran ante él al profeta Jeremías a la tercera entrada del templo. Allí el rey le dijo, voy a hacerte una pregunta y quiero que me contestes con toda franqueza. Jeremías le respondió, si contesto la pregunta, su majestad me mandará matar, y si le doy algún consejo, no me hará caso. Pero en secreto el rey Sedequías le hizo este juramento a Jeremías. Te juro por el Señor, que nos dio la vida, que no te mandaré matar ni te entregaré en manos de los que quieren matarte. Jeremías dijo entonces a Sedequías. El Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice, si te entregas de una vez a los generales del rey de Babilonia, tú y tu familia salvarán la vida, y esta ciudad no será incendiada. Pero si no te entregas a ellos, los caldeos se apoderarán de la ciudad y le prenderán fuego, y tú no podrás escapar. Sedequías respondió, tengo miedo de los judíos que se han pasado a los caldeos, si caigo en manos de ellos, me torturarán. Jeremías contestó, pero su majestad no caerá en manos de ellos. Obedezca su majestad, por favor, a la voz del Señor, que yo le he comunicado, y le irá bien y salvará la vida. Veintiuno El Señor me ha hecho ver lo que pasará, si su majestad se empeña en no rendirse. Veintidós Todas las mujeres que queden en el palacio del rey de Judá serán sacadas y entregadas a los generales del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán, los mejores amigos del rey. Lo engañaron ni lo vencieron. Dejaron que sus pies se hundieran en el lodo, y le dieron la espalda. Y Jeremías continuó diciendo al rey, Todas las mujeres y los hijos de su majestad serán entregados a los caldeos, y su majestad no escapará de ellos, sino que será entregado al rey de Babilonia, y prenderán fuego a la ciudad. Entonces Sedequías respondió a Jeremías, Si en algo aprecias tu vida, no hables de esto con nadie. Si los funcionarios llegan a saber que he estado hablando contigo, vendrán y te preguntarán qué me dijiste tú, y qué te dije yo, y con la promesa de salvarte la vida, te pedirán que les cuentes todo. Pero tú respóndeles que sólo me estaba suplicando que no te mandara de nuevo a la casa de Jonatán, para no morir allí. En efecto, todos los funcionarios fueron a ver a Jeremías y le hicieron preguntas, pero él les respondió exactamente lo que el rey le había ordenado. Entonces lo dejaron en paz, porque nadie había oído la conversación. Y Jeremías se quedó en el patio de la guardia hasta el día en que Jerusalén fue tomada. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es. Demim.es.tl